Máxima alerta, Corea del Norte afirma que la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear fue exitosa. Máxima alerta, Corea del Norte. Máxima alerta, Corea del Norte afirmaron que el país probó con éxito otro gran submarino con capacidad nuclear. El ejército de Corea del Norte informó que probó un sistema de armas submarinas AIL-2 con capacidades nucleares esta semana. El sistema servirá como un potencial militar ventajoso y prospectivo de las Fuerzas Armadas de la RPDC, esencial para contener todas las acciones militares en evolución de los enemigos. Acabar las intimidaciones y defender el país, dijeron los medios estatales de Corea del Norte en un comunicado. Mis amigos, según los informes, los ejercicios comenzaron el martes pasado y se prolongaron hasta el viernes, ya que el reino ermitaño tenía como objetivo probar las armas capaces de un despliegue estratégico. Debido a la falta de libertad de prensa y relaciones diplomáticas, actualmente no es posible evaluar las afirmaciones de los funcionarios de Corea del Norte. La agencia central de noticias de Corea del país publicó una serie de imágenes que afirman mostrar los nuevos sistemas de armas que se están probando. Patriotas, las ya tensas relaciones entre el país comunista y sus vecinos se han estirado hasta el punto de ruptura mientras Estados Unidos supervisa ejercicios militares conjuntos en la región. Los oficiales militares de Estados Unidos esperaban disuadir a Corea del Norte de continuar con las pruebas nucleares mediante demostraciones de poderío militar en el Pacífico, pero esos simulacros solo han agriado las comunicaciones. Corea del Norte ha dejado de responder a las llamadas regulares programadas con Corea del Sur a medida que aumentan las tensiones militares. Funcionarios del gobierno de Corea del Sur anunciaron el viernes que su vecino del norte no respondió a través de la línea de enlace militar bidireccional que normalmente se usa dos veces al día. El silencio continuó el sábado. Una línea telefónica bidireccional conecta a los representantes de Corea del Norte y Corea del Sur con fines logísticos y diplomáticos. Normalmente, se usa dos veces al día, una vez a las 9 am y otra vez a las 5 pm. Y tú dime qué opinas, en nuestro TLEGRAM, de noticias solo para ti. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.